Un nuevo acercamiento de nuestro país al pueblo chino. Se está viviendo hasta el 18 de noviembre la Semana de la Cultura en el marco del XV Festival Internacional de Arte de Shanghái. Argentina ha sido distinguida como el invitado de honor de esta edición. Hay más de 40 artistas allí invitados. Nosotros de Argentina viajamos dos parejas, pero invitamos a participar una pareja de bailarines de tango de China, porque la idea es hacer como un intercambio cultural, ya que justamente el tango se está pegando tan fuerte en Oriente. Entonces, bueno, nos estamos manejando vía internet, mandándole los videos de lo que ellos tienen que practicar. Entonces llegamos y nos amalgamamos, somos tres parejas. Yo sé que es un festival de artes escénicas en donde participan un montón de países y cada año hay un país que es como el invitado de honor. Este año le tocó a la Argentina, digamos. Es un elenco más o menos de 13 o 14 personas, un elenco de bailarines de primer nivel, muchos semifinalistas y finalistas del Mundial del Tango. Te quiero comentar un poco que, bueno, el espectáculo es taco punto y traspié, es una sumatoria de tango salón, tango escenario y tango contemporáneo. Y, bueno, es un elenco que viene trabajando desde noviembre del año pasado y en una sucesividad de funciones, hizo que hoy, bueno, me esté encontrando con ya un elenco constituido, preparado para el semejante festival. Espero y creo que realmente esto va a gustar. Te digo, venimos de Brasil, fuimos a Chile, acá en Buenos Aires nos presentamos en diferentes lugares, en el Teatro del Vear, en la Avenida Corrientes hace muy poquito y realmente la gente quedó emocionada. En Brasil quedó la gente de pie aplaudiendo, que muchas veces dicen que en Brasil el tango no gusta. Y fue, la verdad, muy... Fue un éxito para todos, fue recibir ese caluroso aplauso de gente que no sea solamente argentina.